Y de ser dos pasamos a ser cuatro. Nos multiplicamos, Rená, de repente. Exactamente. En la tarde aquí, en de la A a la Z. Y vamos a seguir charlando. Y como dijimos, nos dimos el gusto también y agradecemos enormemente a cada una de las artistas y también los músicos, como estuvimos hablando recientemente con Miguel Lerotic, de Proyecto Sausal. Mañana estaremos charlando con una de las personas que coordina, lleva adelante el espacio en sí, Nexo, con Javier Capobianco. Y ahora vamos a charlar con dos de las artistas, un total de cuatro. Ayer hablamos con Anita Pistrito y hoy llega el turno de charlar, por un lado, con Mariana Berardi y también Ana Lucía Carena, que ambas están formando parte también de esta muestra, cuatro haces, que se va a estar dando este próximo sábado. Así que agradecerles por estar aquí, con nosotras, por la predisposición. ¿Cómo están? Y bienvenidas. Bienvenidas y buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. La verdad que estamos muy contentas por esta convocatoria y, bueno, por difundirla a la muestra que venimos trabajando ya hace un tiempito y, bueno, se va a llevar a cabo ya este sábado, primero de julio. Bueno, y preguntarles, en este caso, en primer lugar, ayer Anita nos adelantaba cómo se fue gestando esta idea, pero qué significó para ustedes también la propuesta, cómo se fue dando, cuánto tiempo pasó desde aquella sugerencia hasta que finalmente se va a estar concretando este próximo sábado. Bueno, la idea se gestó en una muestra que hizo Anita de sus alumnos y yo solo a ella la conocía personalmente, pero en realidad al resto de las artistas las conocía virtualmente por Instagram. Me había contactado con ellas virtualmente. Y ahí nos conocimos personalmente y en una charla fue ¿por qué no hacemos algo juntas? y nos unimos que nuestro arte se exponga en conjunto y, bueno, esto que fue en octubre... Sí, más o menos, sí, finales del año pasado que empezamos, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntas? que estaría buenísimo y, bueno, terminó la muestra y quedó ahí. Y después ya, bueno, inicios de este año empezamos ahí de nuevo a activar y dijimos, vamos a hacer, vamos a hacer la muestra, pongámosle ganas que está buenísimo de reunirnos entre nosotras. Aparte, bueno, nos llevamos muy bien y, bueno, y fue que se fue pasando el tiempo, bueno, nos fuimos contactando y, bueno, llegamos ahora a día. Vos ya habías hecho una muestra en el TEN. Sí, sí, yo ya había... Y entonces ella al tener el contacto y la buena experiencia también con Nexo, bueno, le propuso a Javier y se entusiasmó y, bueno, acá estamos. Y en este caso también preguntarles si desde aquella propuesta o ese encuentro en la muestra que llevaba adelante Anita en aquel entonces, si ustedes también entre las cuatro ya tenían cierto contacto o tal vez esto las unió aún más. Sí, sí, nos llevó. O sea, nosotras dos ya nos conocíamos y habíamos compartido ya también. Primero por Instagram, yo la seguía a ella, me encantaba todo lo que hacía. Y, bueno, después medio de la sorpresa vino a la muestra, todo, y ahí nos empezamos a relacionar nosotras un montón y, bueno, después empezamos a contactarnos cada vez más entre nosotras, bueno, con Anita a partir de la muestra y, bueno, con Fabrina también yo estaba en contacto. Y sí, eso hizo que, bueno, que estemos obviamente conectadas, hubo un momento que nos pudimos reunir. Después, bueno, por los tiempos cotidianos y que todas tenemos ocupaciones, no pudimos llevar a cabo tantas reuniones como por ahí deseábamos, pero estábamos en contacto permanente. Así que, bueno, así se fue dando todo. Y ya introduciéndonos un poco en lo que va a ser esta muestra este sábado, quiero que me cuenten cada una cuál es su arte, qué haces, que recién estaban mencionando de las actividades. Quiero saber que me describas todo espectacular de tu parte, Mariana, y también de tu parte. Bueno, yo soy artista plástica y trabajo acuarelas y acrílicos. Principalmente, en este momento, estoy trabajando animales y animales autóctonos, animales que me rodean, digamos, que veo en la naturaleza. Y yo soy escenógrafa y entonces los formatos grandes me generan mucha felicidad porque me generan mucho movimiento. Es como que yo siempre digo que cuando pinto es como una danza que genera entre los pigmentos y eso intento que se vea y se refleje en la obra porque cuando venga en el sábado, la obra tiene movimiento. O sea, si bien es una figura real, es una obra realista, tiene contacto con la abstracción, o sea, con el gesto, con la mancha, o sea, como hay mucho movimiento. Bueno, eso sería mi... Y antes de... Tu parte de la magia, digamos. Sí, lo que intento transmitir en cada una de mis obras, digamos. Y ahí, y me destacó mucho la mirada de cada animal, en los ojos. Eso sería como el lugar donde hago foco. Después el resto es juego con la mancha, así, nada, bueno, es... Me muevo mucho. Espontáneo, claro. es más, sí. Y Mariana, antes de pasar a Ana, preguntarte, en tu caso, ¿cuándo comenzaste a reconocer estas ganas de poder expresarte, de hacer arte de un modo u otro? Porque imagino que con el paso del tiempo también has ido ascendiendo, avanzando, descubriendo más. Sí, sí. Yo, cuando viví en Buenos Aires, era escenógrafa, los últimos años trabajé en el Teatro Colón, y cuando me quedé embarazada y fui madre, mi marido ya trabajaba en Venado Tuerto y viajaba mucho y decidimos mudarnos acá. Yo ya pinto. Originalmente sos de Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, hace ya nueve años que vivo acá en Venado y hace nueve años que me dedico a desarrollarme como artista plástica. Y, bueno, cuando me vine acá a Venado, mi idea siempre era hacer algo y, bueno, y empecé a hacer cuadros por encargo, más como decorativo, digamos, y en un momento en el hacer y en el hacer y en el hacerme, empecé como a conectar más con qué imagen yo quiero hacer y no lo que el cliente quiere, sino que me pida algo que yo, que me identifique. Y, bueno, entonces ahí empecé a buscar profesores y a capacitarme para, bueno, para conectarme con este yo creativo. Y, bueno, es eterno esto, ¿no? Y estoy muy contenta, tengo un taller en mi casa, yo soy madre de tres niños y la pintura acompañó toda mi maternidad, o sea, son chiquitos, tienen ocho, seis y tres años. El taller es como parte, es un cuarto más en mi casa y me gusta que convivimos. O sea, siempre me han sugerido ¿y por qué no yo hago el taller afuera? Y es como parte de, también un poco me pasa que yo a la mañana trabajo y a la noche antes de irme a dormir apagando todas las luces, paso por mi taller, veo la obra que estoy haciendo, quizá corrijo un poco o hago alguna anotación de alguna corrección que necesito hacer para el día siguiente, nada, encarar, con un orden. Está muy bien ensamblado todo. Bueno, muy bien, a ver, está ensamblado. Hay días que están buenos y hay días que no están tan buenos como todo. Pero ensamblado al piso. Pero lo elijo. Lo elijo. Lo elijo y me hace muy bien. Por ahora, el espacio en tu taller es para tu expresión, para tu creación. Quizás has tenido la experiencia o lo proyectás o la tenés en poder transmitir y permitirles a otras personas también hacer arte. Antes de la pandemia di talleres de acuarela y de color y con la pandemia que nació mi tercer hijo, ahí ya se me empezó a complicar el tema de los tiempos porque yo también empecé a tener la necesidad de hacer obra mía propia y entonces no me daban los tiempos en taller generar mi obra, los encargos. Entonces, bueno, en este momento elijo dedicarme a la pintura y en algún momento cuando mis niños sean un poco más grandes que ahí voy a tener más horas libres. Y capaz que tenés hasta un taller para niños y estarán tus niños ahí en compañía de algunos otros. Totalmente, 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 sí. Y por otro lado, preguntarte, porque muchos artistas también reconocen esto, que llega un punto donde está esa necesidad de, por supuesto, gustosos de que me vengan a buscar como artista para poder hacer lo que esa persona tiene ganas de tener en su cuarto, en su casa, en su ámbito laboral, etcétera, 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 sea el espacio que sea, pero también gustosos ustedes, imagino, de poder expresar libremente lo que nace como vos decías en ese yo creativo. ¿Cómo jugás también con esto o ante las solicitudes de las personas que hoy llegan? ¿Qué es lo que más te piden y qué es lo que más nace de Mariana? ¿Cómo se logra congeniar? Muy buena pregunta. A lo largo de todos mis años de trabajar por encargo tuve como este ida y vuelta. Yo al ser escenógrafa en escenografía uno trabajaba. A partir de un texto, una danza, un movimiento, una idea, se hace un boceto de lo que sería la imagen y después se plasma a tamaño real. Yo como con esa modalidad de trabajo lo plasmé en mi taller. Venía un cliente con una idea, una pared, un living donde él quería poner el cuadro, entonces juntos veíamos lo que yo iba a representar en relación a que él le gustaba, le hacía el boceto y ahí lo pasaba en grande. Y hubo un momento que me empezó a jugar en contra el boceto, porque una cosa es hacer un boceto o digital o en chiquito y otra cosa es pasarlo en grande porque te pide otras cosas o al menos me empezó a mí a pedir otras cosas y ahí empecé a buscar mi yo creativo y hoy ya cuando un cliente me llama ya sabe lo que yo hago. Entonces no es que antes hacía muy diverso, hacía de abstracto a figurativo, realista, o sea como que hoy ya tengo como una estética, entonces el que hoy me convoca ya sabe lo que yo voy a hacer y un poco yo siempre lo que les digo es que si bien ellos me llaman y pensamos para hacer algo como que si me llamaron porque les gustó mi obra lo que les trae les va a gustar porque yo no saco nada del taller si a mí no me gusta como que les doy mucho tiempo a la obra para que sea una obra mía y no una obra por encargo y entregarla o sea no dejo de poner un poquito de mi alma en todo el proceso creativo y ahí es donde encontré la convivencia entre el encargo y mi creatividad digamos ¿Esta es la primera vez que exponés obras tuyas o ya no el año pasado empecé a exponer tuve algunas colectivas y tuve mi primer muestra individual que fue en Tandil en Familia Green y fue una experiencia muy emocionante ver todos mis cuadros expuestos y con todo el público que más allá de las ventas que fue un éxito por suerte me pasa mucho como artista bueno Anita también lo va a contar que uno está muy solo en su producción yo en el taller estoy muy sola si bien me capacito con profesores pero bueno cuando yo me siento a trabajar estoy sola y cuando yo entrego las obras que es todo por Whatsapp o por Instagram cuando yo le entrego me mandan la foto de la obra colgada y ahí termina la comunicación me encantó y ahí terminó en cambio en la muestra cuando uno es como que se abre el telón y se la abrís al público y entonces ahí está el diálogo eso es lo que más me enriqueció que lo que yo voy generando y produciendo en el taller la gente lo ve sin que yo se lo diga eso fue y entonces nada te impulsa a seguir por donde venís trabajando de hormiguita despacito despacito y decís bueno claramente lo que yo estoy generando solo en el taller cuando lo saco cuando hablo el telón la escenografía tiene su fruto y por otro lado preguntarte también ¿con qué te encontraste en la ciudad de Venado Tuerto cuando llegó esta Mariana Berardi artista escenógrafa como vos describías en un teatro tan reconocido del nivel como lo es el Teatro Colón y justamente se me establecía mientras lo contabas este paralelismo con Anita Pistrito que ella dice yo soy y fui venadense estuve viviendo 11 años en Buenos Aires por diferentes motivos volví me quedé en Venado Tuerto y me encontré con un mundo artístico que no paro de descubrir y ella siempre dice me ensamblé me integré muy bien ¿cómo fue tu caso? viniendo de una ciudad hacia ciudad de Venado Tuerto pero tal vez con algunas otras características ¿con qué te encontraste? ¿cómo te fuiste involucrando? ¿qué pasó? bueno a nivel laboral yo sabía un poco que una vez que fuese madre la escenografía no la iba a poder desarrollar como yo la estaba venía desarrollando porque la escenografía tiene horarios dispares el montaje es de noche cuando tenés que estar en la obra es todo más es como vas al revés de la normalidad de lo que era mi familia digamos entonces yo un poco supe que cuando iba a ser madre me iba a costar mucho compatibilizarlo como yo quería ser mi maternidad totalmente claro y eso se sumó a que cuando ahí me mudé a Venado Tuerto y en realidad yo empecé a pintar un poco como para generar un emprendimiento o sea yo hacía cuadros más decorativos y a medida que fue pasando el tiempo dejé como más mi lado comercial que igual hoy sigo vendiendo mis obras y vivo de eso digamos o sea no dejo de vender mis obras pero tienen esta voz mía que hace que sea algo más artístico y a partir un poco también de que empecé a conectarme con esta alma mía creativa me empecé a abrir también al mundo de Venado Tuerto artístico busqué profesores acá en Venado Tuerto me capacité con profesores acá en Venado Tuerto también me contacté con artistas para también tener como mi red de contención sin tu familia artística y también lo que a mí como yo soy de Buenos Aires lo que a mí también me permitió la pandemia que estoy eternamente agradecida es la virtualidad y la cantidad de talleres y workshops que yo he hecho desde mi taller al mundo porque he hecho capacitaciones desde Portugal o sea como que eso a mí me acortó la distancia de todo me parece que no sé la pandemia en mi caso puntual trajo algo muy positivo que fue acortar distancias y siento que estamos muy vinculados muy vinculados digamos ¿te parece si vamos con Anita? sí claro por supuesto no es que no te vamos a escuchar pero de repente hay tantos temas interesantes y en las voces de las protagonistas darle ese tiempo así que retomamos entonces desde aquella pregunta inicial bueno yo soy licenciada en Bellas Artes y profesora estudié en la Universidad Nacional de Rosario ahí me formé oficialmente sería porque toda mi vida fui a talleres bueno tengo un amor por el arte muy inculcado desde pequeña por mi mamá entonces bueno siempre estuve en contacto y en vínculo con el arte toda mi vida ¿de qué forma llegaba tu mamá al arte o el arte a tu mamá? mi mamá siempre fue muy apasionada desde también de su juventud incluso ella bueno también deseaba en su momento estudiar Bellas Artes no lo realiza estudia veterinaria finalmente pero bueno siempre dibujó siempre nos dibujó nos hacía las portadas los cuadernos nos inculcaba esto de tomar clases de arte y bueno ella siempre la vimos dibujar en mi casa entonces bueno todo eso se va metiendo en uno y bueno siempre estuve en contacto con el arte pero cuando llegó el momento de tomar la decisión de qué quería estudiar al principio no me animé como a ir por eso en un primer momento hasta que bueno di un poco de vuelta y me decidí arranqué la carrera de Bellas Artes en la ciudad de Rosario ¿y qué hacía dar tantas vueltitas hasta poder ir a estudiar tal vez que uno por ahí pone por ahí esa carrera por más que te apasione y te gusta en detrimento ¿no es cierto? con respecto a otras no la valorás como y bueno por ahí uno tiene otros ideales académicos prejuicios nada más que no sirven para nada que por suerte logré destituirlos después y bueno obviamente después la carrera me terminó enamorando y bueno hice la licenciatura y luego el profesorado este ah bueno así que fue todo un recorrido artístico muy lindo trabajé mucho tiempo allá en la ciudad de Rosario ¿en qué ámbitos? trabajé en docencia particularmente en la universidad de Rosario en una cátedra estuve mucho tiempo hasta el 2021 trabajando ahí y luego bueno trabajé un año en el museo Castanino haciendo los recorridos las visitas ligadas de las muestras y ya en la parte de educación y bueno y ahí estuve mucho tiempo trabajando en Rosario y luego regreso a Venado Tuerto a vincularme de nuevo acá en la ciudad y bueno y volver también a insertarme en la ciudad que hacía mucho tiempo que no lo hacía ¿no? ¿y cuánto hace que has vuelto a la ciudad a Venado? y volví en el año 2018 ahí ahí retorno a Venado Tuerto quedé con un poco de trabajo en Rosario así que viajaba y después ya me terminé asentando acá en Venado y de este trabajo de la docencia de poder llevar a las personas a recorrer este mundo del arte en el museo que describías en Venado Tuerto ¿cómo se tradujo tu continuidad de esta familiaridad con el arte? exacto sí bueno fue un proceso también ahora bueno yo empecé a hacer reemplazos también en colegios hoy trabajo en el centro agrotécnico estoy trabajando ahí y tengo un tallercito de arte particular así privado que trabajo con adolescentes y con adultos y bueno ahí se fue y de a poquito me fui animando que es lo que por ahí nos cuesta a los que nos dedicamos al arte a mostrar lo que venía haciendo hace un montón de tiempo pero bueno obviamente no me animaba a mostrar nada de lo que hacía nunca me gustaba ¿a la familia al menos así? a la familia sí ¿por ejemplo qué hacías eso que tanto yo había arrancado ya hace un tiempo siempre me gustó mucho dibujar y hace un tiempo empiezo a desarrollar una técnica que es bueno la que hoy es como lo que más me dedico a hacer que es el calado en papel o el papercard y que vemos las vidrieras y todos y ya te vamos a preguntar de igual forma vamos viendo ahí están ahí están las vidrieras que están bueno todas hechas en papel trabajado a mano por supuesto pero bueno me costó un montón hasta que yo logro poder bueno exponer mostrar nunca me gustaba nunca me convencía de lo que hacía entonces bueno también me pasó un poco en este tiempo de pandemia que todos como quedamos detenidos ahí un poco en el tiempo digo bueno ¿por qué no animarme? veía que otras personas lo hacían y digo ¿por qué no? siempre muy impulsada por mi familia a que me animara y yo daba vueltas vueltas y eso no sucedía nunca como debe ser así que bueno en un momento me animo hice tres cuadritos me acuerdo como si fuera hoy tres cuadritos chiquitos y los publiqué en Instagram y a partir de ahí no muy bueno muy lindo ni yo lo podía creer y bueno los vendí y a partir de ahí empecé pero es como que fue todo desde que pasó eso hasta hoy si yo miro para atrás la verdad que fue todo tan sorpresivo todo lo que se fue dando las oportunidades que fueron surgiendo que me animé a tomarlas porque la verdad que había algunas cosas que no tenía experiencia pero bueno todo se fue dando y me fui encontrando con personas también muy cálidas muy amorosas y bueno y eso hace que todo sea más gratificante en este trabajo Ana y antes de seguir preguntando un té vamos a repasar un mensaje que llegaba recientemente dice mucha suerte para la muestra desde España mirando el programa Ana Paula ay mi hermana mira que lindo bueno me voy a emocionar y que plasmaste en esos tres primeros cuadritos como dijiste sin desmerecerlos que hoy no sé donde estarán quien los habrá adquirido y donde los habrá depositado si alguno anda por Rosario otro bueno también a otro está algunos acá en Venado Tuerto y esos plasmían la naturaleza que también bueno como Mariana a mi me identifica mucho la naturaleza siempre dibujé flores plantas animales bueno es lo que también más me nutre me gusta y en esos primeros cuadritos dibujé una tortuga unos elefantes y el otro una ballena esos eran sí esos fueron los tres primeros cuadritos y bueno y a partir de ahí obviamente yo trabajo por encargue pero también cuando por ahí surgen estas posibilidades de pedidos ahí es como que también afloro un poco más lo creativo ¿no es cierto? poder poner un poco el dibujo de uno ¿y cómo te llevas con eso también? que hoy también Mariana lo marcaba ¿recepcionás el pedido que sea y cumplís con lo que te piden o también generás poner sobre la mesa ante el pedido lo que es bueno che yo también tengo mi parte quiero expresar ante esto esta cuestión esto me sale no, sí, 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 sí cuando hay pedidos muy puntuales por ejemplo yo trabajo a veces por encargue de fotos particularmente que hago caladas y son fotos de las personas que me las envían de momentos puntuales de su vida y eso por supuesto si yo lo respeto como tal cual me lo envían solo sugiero si le puedo agregar algún detalle más o alguna corrección que a mí me parece como para favorecer a la imagen después cuando surgen temas puntuales que me dicen por ejemplo bueno quiero un cuadro encalado en papel flores y quiero que haya colibrí diseñé el resto bueno ahí sí aparece un poco más la impronta personal por supuesto o cuando pasó por ejemplo en este lugar en este local que estoy muy agradecida en Guanabí que me convocan también para hacer la vidriera ahí también charlamos con Ana la propuesta pero después fue creatividad que ella me dio a libre al pedido o sea yo pude hacer lo que exactamente libertad absoluta creativa o en María Dominga también si bien por ahí hay un eje después la creatividad es enorme que ellas me proporcionan sí ¿alguna vez pensaste de esos tres como que se llama caladitos cuadritos que hiciste al comienzo a las vidrieras literalmente o sea porque es una cosa re loca yo deseaba está buena la pregunta yo deseaba mucho hacer una vidriera era como que siempre miraba y miraba artistas y me gustaba esa posibilidad aparte obviamente es otra llegada que tiene el arte a un público que por ahí no recorre una muestra no se acerca una galería es realmente otra vidriera es otra vidriera real donde alguien pasa caminando se encuentra con eso que está plasmado ahí bueno puedo no cautivarlo está bien pero bueno es otra llegada y me parecía muy interesante poder abordar ese espacio y bueno y llegó llegó con mi primera la primera que hice fue María Dominga que bueno fue para el día de la mujer para la celebración del día de la mujer y bueno ahí arranqué ¿y cómo fue? ¿te contactó? ¿se le ocurrió a ella? ¿te dijo mirá? me encantaría exactamente me contactó una persona que llegó a mí me dijo mirá hay una persona interesada en hacer un calado y bueno y ahí yo fui charlé nos pusimos de acuerdo y bueno y lo llevamos a cabo Ana y en este caso podríamos decir que hoy tu desempeño o expresión en el arte está liderada por el tema del calado exactamente y cuando empezaste realmente a poner en marcha esta técnica la habías aprendido cuando estudiaste la licenciatura exacto sí exactamente la comencé a realizar en el quinto año de la licenciatura que una docente me dice fíjate vos que te gusta tanto dibujar dice nunca escuchaste esto de la técnica del paper cut del calado en papel y la verdad es que no y bueno a partir de ahí empecé a investigar a ver artistas y a practicar porque en realidad es práctica mucha práctica ¿en qué tipo de papeles se puede hacer esa técnica por ejemplo? exactamente no se adecua a cualquier papel porque los papeles que son muy finitas por ejemplo como una hoja de computadora se rompen no resisten el corte entonces generalmente se usan papeles que son algodonados que tienen cierto gramaje y uno ideal que funciona muy bien y bueno por ejemplo el calado que va a estar expuesto ahora en la muestra está hecho en ese gramaje que es de 160 gramos son papeles que en general tienen un cuerpo entonces posibilitan tanto el corte como después que vos realices alguna intervención ya sea pintarlos dibujarlos sí Ana y en este caso preguntarte ¿cómo es la técnica realmente del calado? porque decías se tiene que realizar el corte ¿con qué se realiza el corte? ¿y cómo es el proceso? bien el proceso es como que hay distintas formas de abordarlo particularmente yo trabajo desde el dibujo se hace un dibujo y a partir de eso con una herramienta sí que tiene filo en una punta puede ser a veces una trincheta yo uso como un lápiz que viene y tiene un filo intercambiable a partir de eso uno empieza a trabajar la imagen desde un reconocimiento de sacar esas partecitas de papel y pensar bueno qué es lo que dejo y qué es lo que saco para que se constituya la imagen y se pueda visualizar porque bueno de lo contrario como estamos viendo la imagen se ven las partecitas que están sacadas y las otras que quedan y de ese modo se va constituyendo la imagen es como una forma de ir pensando para que se pueda leer porque bueno obviamente que cuando cortas de más haces un lío ¿y cuánto tiempo? ¿y más o menos cuánto tiempo te lleva finalizar una obra en calado de lo que sea? y me lleva mucho tiempo me lleva dedicación de horas todas las horas que imaginen que por ahí uno puede dedicarle teniendo un momento libre aparte obviamente no es lo único que yo hago porque trabajo en una escuela tengo los horarios muy fragmentados entonces todo momento que puedo aprovechar pero sí son horas horas de dedicación aproximadamente por ejemplo este que hice para la muestra fue relativamente rápido me llevó el mes entero de realización y fue relativamente rápido y fue relativamente rápido y volviendo puntualmente a esto de la muestra en tu caso Mariana ¿qué has elegido? si bien como siempre decimos vamos a correr muy poquito el telón porque la idea es que se pueda descubrir en este marco donde va a ser una explosión artística este próximo sábado con ustedes cuatro artistas en el marco de la muestra cuatro haces musicalizando en vivo Proyecto Sausal como también charlábamos con uno de los músicos Miguel Lerotic hace instantes pero en este caso las muestras que vas a estar llevando las obras que vas a estar llevando ya las tenías hechas hay alguna que hiciste puntualmente para esta vez ¿por qué la elegiste? ¿qué seleccionaste? ¿qué Mariana elegís mostrar? la última la de hoy que creo que un poco es eso las muestras las muestras uno lleva o al menos para mí me parece que es como llevar el hoy del artista digamos el hoy que se fue trabajando con meses atrás hay una sola obra que ya la tenía que la hice el año pasado y después las otras son nuevas que las hice para la obra y son de la naturaleza los animales autóctonos me quedé con esto pensando hoy que vos decías animales que encuentro en la naturaleza que literalmente vos salís a la naturaleza y te vas cruzando o de qué forma extraes a esos animales de la naturaleza de qué forma aparecen en tu mente no, del campo o sea cuando voy al campo me pasó mucho cuando el año pasado que hice dos gallinas que vi una gallina blanca con la cresta roja y yo esto lo tengo que pintar o sea fue algo a interno mío que fui a mi taller la dibujé busqué fotos yo me me baso mucho en fotos y trato de ver busco fotos enteras la gallina entera de la sola de la cresta mirando para adelante mirando para atrás y y sí niandú los veo en el campo o sea las ovejas son todos animales que me voy cruzando las liebres me pasó varias veces que íbamos cuando lo acompañábamos a mi marido al trabajo cruzábamos varias liebres y yo yo tengo que pintar las liebres claro ese animal me está diciendo algo y bueno pinté liebres pero es eso es como un poco en la pandemia me empezaron a pedir muchos animales y a raíz de eso empecé a pintar animales y cuando surgió mi primer muestra dije bueno quería pintar animales y qué animales y los que veo claro y los que veo yo cuando llego a mi casa hay un vecino que tiene ovejas en su jardín mirá que interesante y hay veces que las pones justo en el lote que da al lado del camino y las veo ahí la muestra para Mariana sí son mis modelos exacto y preguntarte en este caso particular a veces no tiene respuesta se da así hay que fluir en eso que vos marcabas hoy de tu alma yo creativa y bueno integralmente nuestro cuerpo y demás pero indagaste por qué el pintar animales qué conexión tiene con vos por qué te motivó esto bueno estoy justamente en este momento de por qué estoy pintando animales si vos me preguntás hoy fue por esto porque yo antes trabajaba por comisión y hubo un momento en el 2018 hice una cacatuba muy grande y yo ahí tenía mi taller era muy chiquito yo ahí pintaba más acuarelas y me pintaron un acrílico que de hecho tenía que salir del taller y mirarlo por la ventana para verlo en perspectiva porque no me daba o sea en un taller un cuartito muy chiquitito y después cuando tuve mi taller más grande ahí que fue en pandemia ahí me empezaron a pedir más animales y me conecté con los animales de eso por ahí y te digo si quiero pintar animales son los que veo veo una lechuza y quiero pintar una lechuza o sea no es que me pongo en Pinterest y busco elefantes si me encargan un elefante lo hago porque de hecho me lo han pedido pero si lo tengo que hacer por motus propio son cosas que veo porque no te lo podría decir con exactitud porque estoy en este momento buscando un poco la respuesta pero bueno yo creo que hoy hice esta respuesta la que estoy dando ahora pero creo que si podés tener la respuesta a ver en pandemia cuando te pedían cuál era el animal que más te pedía la gente fue muy aleatorio fueron elefantes ovejas un guacamayo un oso un martín pescador un ñandú también como eran por encargo a mí me divierte y me interesa hacer obras distintas y es el desafío también de hacer animales distintos entonces un poco también yo sugería de hecho me ha pasado muchas veces que les gustó un cuadro que yo hice y lo quieren tal cual y yo no replico cuadros son piezas únicas las cosas sí porque porque primero nunca va a poder ser igual por esto que yo digo que hago como una danza en el que voy en el que vengo que mancho que hay transparencias entonces se me hace muy difícil total y cuando intento copiarlo pierde mi alma pierde mi mi sí es otra exigencia exactamente entonces si me han pedido por ejemplo una lechuza me la pidieron tres veces hice la misma lechuza más o menos con la misma paleta de colores pero le cambio la postura le cambio el ángulo le encuadre o sea como que hago como una reinvención de esa composición las renacés podríamos decir poné no sé hago la prima la hermana la sugerida hago la familia la familia y en este caso preguntarte siempre lo hacés con la técnica como mencionabas de la acuarela los acrílicos grandes los hago con o sea los cuadros grandes los hago con acrílicos y lo que uso es el material que uso es con espátula pinto muy poco con pincel algo que me pasó yo era una persona muy estructurada y cuando empecé a pintar con acrílico yo pintaba con pincel y el pincel me estructuraba porque iba muy al realismo cuando conocí la acuarela la mancha me volvió loca porque lo que te permite la acuarela es que la mancha genera accidentes que los terminás eligiendo como parte de la obra y entonces intenté buscar eso en los acrílicos que ahí me ayudó un montón en la pandemia que hice una capacitación personalizada con Gonzalo Cid que es un acuarelista y con su técnica de la acuarela la plasmé en mis acrílicos y la espátula me permite esa mancha que yo no puedo controlar y uso mucho spray con agua entonces es un caos lo que hago es maravilloso si vos venís a mi taller en plena producción decís esta señora no limpia nunca el taller pero bueno una vez por semana se hace como una limpieza general y entonces estoy con el spray con el trapo con la espátula con el acrílico y es como un caos hermoso que termina en las obras que van a venir a ver todos el sábado te quería preguntar Marian porque creo que Ana lo comentó pero no lo sé de tu parte cómo descubrís el amor por la pintura y por esto que vos haces bueno anteriormente dijiste que sos escenógrafo escenógrafa cómo te introdujiste por ese camino tuviste alguna influencia algún familiar de repente o algo que se despertó mi mamá mi mamá pintaba de hecho heredetos los pinceles de mi madre pero era más como decorativo y como técnica le gustaba mucho hacer también pátinas pero ella siempre fue muy en mi casa siempre fue muy manual yo soy muy manual yo siempre digo que mis manos son muy preciadas me gusta tejer me gusta bordar me gusta como todo lo que tenga que ver con las manos para la creación de las manos en particular siempre siempre me gustó mucho la pintura siempre me gustó dibujar pintar no te voy a decir que tuve todo el tiempo toda mi vida dibujando y que de chica iba a talleres no pero siempre tuve mucha facilidad claro y cuando cuando empecé a estudiar escenografía siempre pintaba por encargo me pedían un cuadro y lo pintaba he ido a talleres de pintura pero no muy como en profundidad a los 22 me fui a vivir a París dos años que hermosura y ahí ahí fue cuando me conecté con ahí fue fue espectacular porque ahí me conecté realmente con lo que yo tenía dentro que no conocía todavía a nivel creatividad dibujo libertad expresiva la multiplicidad de materiales que uno puede imaginarse de marcas de todo y y eso me soltó mucho a mi nivel creativo claro y ahora cuando volví que empecé a pintar así comercialmente y ahora estoy como con esta búsqueda me estoy conectando con con esa Mariana que estuvo en como volví a conectarme con esa libertad que sentí en todo sentido o sea no solo artístico sino como me vestía como me corté el pelo cortito tipo varón o sea no viste era muy libre muy libre muy libre y en ese caso preguntarte de las obras que fuiste mencionando estos pedidos muchos surgieron para Venado Tuerto a nivel nacional territorial hablando Argentina y también se fueron para uno se fueron a Egipto en febrero mandamos a Egipto ¿Pintaste algún camello? no porque estos fueron a partir de fotos yo en un momento de los encargos hacía fotos a partir de acuarelas a partir de fotos fotos en acuarela como yo le decía entonces la familia me mandaba una foto y yo hacía la representación de esa foto que un poco dejé de hacerlo porque empezó a pasar que el que me pedía la foto yo jugaba con la mancha de la acuarela y que la arruga que la mancha que tenés me genera una arruga y yo no pero es la y entonces depende la foto que me pidan la hago pero por un tema de que me empiezo como a endurecer y pierdo mi altar de alguna manera sí empiezo como a condicionarme y es lo que no quiero hoy digamos porque bueno me parece que está bueno ser un poquito más libre digamos y por otro lado puntualmente preguntarte porque como vos decías muchas veces se da el contacto a través de redes sociales está el proceso donde vos explotás en esa liberación artística creativa y después la foto donde termina tu obra que le diste vida termina allí muchas gracias me encantó fascinada te pueden hacer otro pedido quizás alguna otra propuesta pero con esta orientación de los animales como fuiste describiendo que venís haciendo en este último tiempo ¿para qué ámbitos fueron solicitados? ¿dónde terminaron tus obras? la mayoría para casas para decorar un ambiente y hubieron algunos particulares que fueron como composiciones que me pidieron en especial hace muy poquito la entregué que fue un pointer cazando una martineta entonces yo tuve que recrear esa escenografía esa composición son muy contadas con la mano esas que son como más una composición y que es para un regalo en particular y si no es para decorar un libio entonces ahí yo entro en el asesoramiento de tamaño parete de colores hay veces que están acá en venado voy a la casa entonces veo el espacio y hasta muevo cuadros de lugar porque también para mí también el arte un poco puede cansar ver todo el tiempo el cuadro arriba del mismo sillón nosotros con la casa en la decoración cambiamos el tapizado del sillón cambiamos un sillón lo ponemos el otro lado y los cuadros es como raro la casa de mi abuelo el cuadro de la vaca siempre está arriba del sillón desde que yo soy niña no voy a decir la cantidad de años que seguramente con mucho orgullo los pueden decir mucho orgullo y entonces también cuando voy a las casas sugiero mover los cuadros porque hay veces que dicen bueno quiero un cuadro acá y yo digo pero mira se ponen estos dos y quizá acá podés poner otro cuadro que quizá tiene más visibilidad y genera como un movimiento distinto en la casa entonces también como que doy esa vuelta de tuerca a la parte como no es decoración pero a incluir la disposición del arte en la casa y preguntarte cuántas obras vas a estar llevando para este próximo sábado si es que ya lo tenés definido bueno yo llevé un montón y tenía como mucha necesidad de exponer y no van a estar expuestas seis seis seguro bien quizá siete pero seis seguro bueno y ahora pasamos a Ana no sé si te quedan una pregunta para Mari no cualquier cosa si no vuelve vamos a regresar sí total acá somos también bastante libres capaz que les cayó en la idea y me voy a leer y la pregamos está muy bien vamos con Ana en tu caso cómo proyectás venís pensando las obras de Ana Lucía Carena que vas a mostrar este sábado bueno bien yo voy a mostrar una obra va a ser una obra a gran formato que va a estar sostenida desde el techo cuánto mide qué tamaño mide dos metros sesenta por unos cincuenta de ancho así que es todo un calado en papel ¿esto fue una sola obra o fue como que se fue insertando y armando cualquier rompecabezas? no, no una sola pieza de papel trabajaste en una escalera trabajé y dice que el tiempo recordanos en un mes lo hice sí en un mes está todo dibujado a mano y calado a mano también y yo quiero hacer una acotación porque ella no lo está mencionando que su obra por eso también está bueno que vayan a verla el trabajo que tiene la sombra la proyección de la sombra en la superficie es aún más mágico de lo que se ve en el papel eso para mí es como el plus gracias es verdad eso no lo había recordado que el calado en papel tiene eso que es muy mágico cuando interviene la luz por supuesto porque la proyección de las sombras es lo que termina un poco de completar bueno la estética ¿no es cierto? del trabajo y todo lo que esos dibujos que se empiezan a recrear a partir de la intervención de la luz es como lo que le da vida también a la obra entonces un poco va a estar plasmado para que se pueda recorrer para que la persona que asiste pueda rodearla pueda verla ya ve bueno cuando hice la exposición sola en el 2022 bueno también los colgué del techo a los calados y la idea era un poco esta propuesta que la persona pudiera interactuar con la obra ¿sí? ponerse abajo de esos calados sacarse fotos que las sombras proyecten sobre su cuerpo entonces bueno el calado en papel no solo tiene esta estética que parece como bueno como un encaje minucioso y todo sino que también tiene esta cuestión hermosa que es todo lo que nos dice la luz ¿no? como que cobra vida de alguna manera para la luz con la iluminación cobra vida así que bueno en esta oportunidad también voy a estar en Gamada con Mariam porque también dice bueno naturaleza en este caso es toda naturaleza de la Argentina tanto animales como las flores y la vegetación de la Argentina recorriendo un poco todo el país fui haciendo los dibujos y bueno van a aparecer un montón de enemas ¿y cómo se te ocurrió ¿por qué esta idea? ¿ya la venías teniendo? ¿dijiste es un buen momento para hacerla? sí hace mucho que quería plasmar algo así siempre quise desarrollar un poco esto de la naturaleza de nuestro país y bueno como que retomé esa idea de un principio que tenía en un momento porque como que antes de empezar el calado había hecho algunas acuarelas chiquititas de algunos animales y algunos calados pequeños también y bueno eso por motivo después no lo retomé más y bueno y creo que eso que fue una linda oportunidad como para traerlo a este presente y bueno realizarlo finalmente y en este caso las obras que tienen que ver con esta técnica que hoy mayormente está siendo el sinónimo de tu nombre podemos decirlo de algún modo siempre van a quedar en el color del papel original o también se le puede dar color a la obra exactamente muy linda pregunta si el papel siempre se puede intervenir se puede pintar se puede pintar con acrílicos con acuarelas con lápices pueden ser papeles de colores del cual parta una imagen eso también es a gusto y a pedido a veces cuando me encargan algún trabajo y si no bueno también de de algo que me nazca a mí en este caso es un papel blanco todo blanco no tiene ninguna intervención que por ahí va a ser la idea intervenirlo con pintura y demás bueno al final decidí no llevarlo a cabo en este momento pero bueno creo que para una próxima eso lo voy a poder desarrollar y justamente también el tema de los cuadros cuando yo los enmarco también están pensados de esta concepción de la luz porque los calados quedan entre dos vidrios suspendidos entonces cuando uno los cuelga en la pared o los coloca sobre una superficie también al darle la luz se puede proyectar ese dibujo y siempre el calado va a tener volumen o sea puede representar una figura un cuerpo con volumen o y también puede ser una figura plana digamos sin volumen exactamente tiene las dos posibilidades puede ser plano y después vos podés trabajar con los recursos que te habilita el papel y el corte e ir plegando las partecitas del papel y generar volumen exactamente sí sí está abierto a todas las posibilidades del calado es una técnica muy amplia solo que bueno requiere de eso de concentración y bueno y eso porque cuando uno corta además o se arruina realmente no se puede volver a pegar el papelito es muy difícil es muy difícil volver a a como emparchar eso que se cortó pero bueno no es que no se pueda simplemente que es como muy límite el límite siempre ahí es muy delgado en ese caso quería preguntarles con respecto a esta muestra y a la temática que van a presentar a través de cada una de ustedes ¿cómo se pusieron de acuerdo entre las cuatro haces así las llamo? sí así se llama la muestra está bueno ¿cómo se pusieron de acuerdo para plasmar esta temática y que sea armoniosa desde cada lugar y con cada sello personal? sí fue como medio espontáneo en realidad creo porque en realidad como que cuando nos reunimos era como que decimos bueno hacemos un trabajo como colectivo que planteamos un tema y todas producimos en función de eso o cada una deja ahí expuesto su forma su materialidad su temática bueno entonces dijimos bueno cada una va a trabajar en lo que se sienta cómodo y le gusta y bueno y finalmente es como que terminamos conectadas con las producciones sí de alguna manera u otra como que las obras si bien cada una representa o sea expone lo que hace digamos pero de alguna manera u otra hay como una conexión entre cada una no es que producimos obra especialmente en conjunto bajo un título de algo exacto no fue más como la energía de unir la energía de nosotras cuatro y plasmarla en un ambiente y que convivan exacto como que lo que nos nucleó fue esto fue decir bueno somos artistas trabajamos acá en la ciudad de Venado Tuerto vivimos acá es una ciudad que bueno nos posibilita trabajar hacer lo que nos gusta y bueno como que fue ese el eje de la muestra en realidad y después bueno esta connotación de los cuatro haces también que nos nucleó bueno en relación a connotación y cosas que fuimos charlando que nos parecía que nos gustaban que nos identificaban más que nada esto como lo positivo y la fortaleza que encontrábamos en nuestras individualidades y aún así en conjunto entonces como que bueno se fusionó todo y fue como eso de manera también más intuitiva que se fue dando de manera natural sí fue un poco che hacemos algo vamos a beber una cerveza no hagamos una muestra claro y yo creo que también por eso es tan lindo el proceso y todas las cosas tan maravillosas que están surgiendo a partir de de que dijimos que íbamos a hacer la muestra sí sí muy felices es muy lindo lo que está pasando y por otro lado preguntarles los minutos van pasando recuerdo que hay obviamente que volver a esa vida donde los niños forman parte sí tengo que ir a buscar a un niño pero obviamente preguntarles y me da me da risa de imaginarme Mariana llegando el andén con su cantidad de obras con querer compartir todo pero cómo van a apropiarse del espacio para que también esto más allá de darse la armonía en lo que cada una va a aportar exponer abrir su alma desde lo artístico para que también quede allí expuesto correctamente por decirlo de algún modo bueno bueno ahí está Javier Capobianco que es el que se ocupa del montaje ayer fuimos con Fabrina y más o menos dispusimos el espacio hay un espacio particular que sería para la obra de ella porque ella necesita la proyección en la pared que es como que completa su obra digamos y a raíz de eso que era lo que ya tenía como un lugar estipulado fuimos cada una ocupando el espacio en realidad en cantidad de las obras que tenía y para que también sea armonioso que haya como una lectura como un recorrido como un recorrido visual por ahí coherente exacto esa es la palabra coherente entre lo que se no sé qué se expone bien preguntas nos quedan muchas quizás pero el horario nos va condicionando sí porque podríamos seguir mira con tanto pero bueno hay que hay que respetar exactamente así que bueno agradecerles por la predisposición desde el minuto uno por venir hasta los estudios del canal y como siempre hacemos antes de despedirlas vamos a pedirle por favor a mi compañera Eli que ponga en pantalla el flyer del evento de la muestra de este próximo fin de semana así como siempre nos gusta hacer también nuestras invitadas en este caso ambas artistas dos de las cuatro haces como las bautizaste de esta vez en este caso Mariana Berardi y Ana Lucía Carena nos cuenten así que cuando Eli tenga allí para poner en pantalla en flyer lo compartimos una hermosa actividad aparte para compartir en familia en nuestra ciudad y de paso redescubrir porque si bien debe tener muchos seguidores que no les preguntamos las redes cómo las encontramos para ver o cargar algún trabajo mi instagram es arroba marianaberardi.arte bien y el mío es analu y ahora sí vamos a ir con el flyer en pantalla así Mariana y Ana Lucía nos hacen la invitación y el repaso formal de este encuentro para el próximo sábado bueno buenísimo los esperamos entonces a todos el sábado primero de julio a las 20 horas en espacio andén calle 2 de abril 777 vamos a estar ahí las cuatro haces esperándolos a todos para disfrutar de un momento hermoso va a haber servicio de buffet muy variado muy rico para tomar también algo ahí a cargo de los chicos de andén que son muy gentiles y amables siempre y bueno y también vamos a sumar con la propuesta de música que está buenísimo y va a haber una feria de emprendedores y va a haber exacto gracias y una feria de emprendedores de venado también una noche divina muy variado y todo local todo desde aquí todo venadense así que los esperamos a todos muchas gracias bueno y ahora sí vamos a renovar enérgicamente el agradecimiento para ambas para cada una de ustedes por todo lo que conllevó la coordinación y el concretar la entrevista aquí así que gracias que sigan explotando de arte con lo que más les guste y su yo creativa les siga impulsando y comunicando y de esta forma desde ya las esperamos cuando gusten aquí en el vertebrero gracias 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 y gracias a ustedes por el momento y el espacio hermoso gracias así que así charlábamos con Mariana Berardi también con Ana Lucía Carena ambas artistas que hoy están aquí en Venado Tuerto y que de alguna forma fueron y son venadenses y de esta manera este próximo sábado se va a estar dando desde las 20 en Espacio Andem esta muestra llamada Cuatro Ases con todo lo que ya les venimos contando nosotros vamos a ir hacia donde mi compañera Eli desde Controles nos indique seguramente a cumplir con una tanda después más ritmo musical y después seguimos